Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Vizcatonic, y el tema de hoy es, los duques de Cambridge nos comparten algunas imágenes de su trabajo desde casa. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta. La familia Cambridge se autoaisló, se aisló a sí misma en Anmer Hall en Sandringham State en Norfolk en medio de la pandemia, y el día de ayer, 28 de marzo, compartieron un vistazo de la oficina en su casa. El príncipe William de 37 años, Kate Middleton de 38, el príncipe George de 6, la princesa Charlotte de 4 y el príncipe Louis de 1 se están refugiando en la espaciosa residencia real, y se dice que los niños Cambridge disfrutan vagando por los acres de tierra. William y Kate, cuya residencia principal es el palacio de Kensington, compartieron imágenes de su oficina en una mansión rural de 10 habitaciones este sábado, y anunciaron que lanzarán un plan de 5 millones de libras para apoyar la salud mental de la nación en un momento de gran ansiedad. La pareja publicó una foto de su oficina en casa, con Kate vistiendo un traje de color rosa oscuro mientras hablaba por teléfono. Se puede ver una fila de libros en su escritorio de madera junto a su cuaderno Aspinall, al tiempo que en el fondo se puede ver un sofá y un asiento junto a la ventana que da a los jardines. Los libros incluyen un extenso conjunto de volúmenes clásicos diseñados por Coralie Bickford Smith para la editorial Penguin, como A Christmas Carol and Other Christmas Writings, The Sonnets and A Lover's Quiplaint and Sense and Sensibility. Mientras tanto, se puede ver a William por separado junto a una chimenea de mármol, una impresora, un conjunto de cajones y una lámpara de porcelana con dibujos. Instan a las personas a seguir la orientación de los servicios de salud al comunicarse con videollamadas para mantenerse en contacto con familiares y amigos, atenerse a las rutinas habituales y centrarse en pasatiempos favoritos o aprender algo nuevo. La colaboración, la intervención de los Cambridge es parte de una iniciativa del gobierno que hará que se otorguen 5 millones de libras a organizaciones benéficas de salud mental para ampliar los servicios de apoyo. Los duques escribieron, el autoaislamiento y el distanciamiento social pueden plantear enormes desafíos para nuestra salud mental. En las últimas semanas, el duque y la duquesa de Cambridge han estado en contacto regular con organizaciones y mecenazgos para comprender los problemas que enfrentan durante este momento difícil. MIND es uno de los consorcios de organizaciones benéficas que se preparan para adaptarse y aumentar sus servicios. Bueno, bien, por los duques de Cambridge que instan, que invitan a la gente a trabajar desde casa, los que pueden, y trabajar con entusiasmo. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.